Seguelipae, la primera escuela de negocios del país que otorga el grado de bachiller, presenta ¿Por qué estudiar la carrera de Administración de Negocios Internacionales en Seguelipae? Hola, hoy te contaré todo sobre la carrera de Administración de Negocios Internacionales. Esta carrera te permite aprender y analizar todo sobre los mercados tanto nacionales como internacionales. Está orientada a personas con una visión global de una industria o empresa. Estudiarás todos los procesos necesarios para el manejo de las importaciones y exportaciones. Sabrás reconocer las demandas actuales de mercado y reconocerás la viabilidad para realizar negocios. Elegir Estudiar Aquí te prepara para desempeñar altamente tu profesión. Y como Seguelipae sabe que lo importante es que logre todas tus metas, te brinda unos excelentes beneficios para que desarrolles todas tus habilidades al máximo. Como SeguelJob, donde te ofrece los mejores programas como Semillero e Impulsa Talento. Que permiten desarrollar competencias y habilidades del alumno para lograr ser los profesionales competitivos que el mercado laboral requiere. Preparando para ingresar al programa Carruye Center. Accediendo a la bolsa de empleo de prácticas y puestos laborales en empresas TOC del país. En Seguel podrás obtener 4 certificaciones durante los 4 años de formación profesional. Soporte en operaciones de comercio exterior. Coordinación de operaciones de importación y exportación. Gestión de procesos de negocios internacionales. Y planificación estratégica de negocios internacionales. Estas certificaciones te permiten ser un egresado altamente calificado que podrá identificar el mejor mercado objetivo. Y realizar los procesos de importación y exportación de cualquier empresa. Serás un líder en la toma de decisiones que puede desempeñarse en diferentes empresas como. Agencia de aduanas, navieras, aéreas, operadores logísticos, terminales portuarios. O hasta ser un asesor para consultorías de exportación e importación. Ser un egresado de Seguelipae te da muchas oportunidades laborales. Porque te prepara para gestionar negocios globales y administrar mecanismos financieros e instrumentos comerciales que el mercado exige. Saca ventaja con Seguelipae.